Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar los problemas típicos en los que hay encuentros de dos móviles, así que vamos a ello. Como todo problema vamos a comenzar leyéndolo para ubicarnos a ver qué tipo de problema es y qué herramientas puedo utilizar para resolverlo, así que vamos a leerlo. Nos dice dos coches están separados por una distancia de 5.000 kilómetros, salen al encuentro uno del otro, el primero con una velocidad de 110 kilómetros hora y el segundo a 90 kilómetros hora. Calcula el tiempo que tardan en encontrarse y la distancia que ha recorrido cada uno, ¿vale? Pues bien, vamos a utilizar la herramienta del dibujo que ya sabéis que para los problemas es muy práctico, sobre todo cuando estamos en física, seguro que ya sabéis esto, ¿verdad? Así que vamos a dibujar lo que nos dice en el problema. Nos dice que dos coches están separados con una distancia de 5.000 kilómetros, ¿sí? Nos dice que el primer coche sale al encuentro del segundo, es decir, el primer coche puede ser el coche A y el coche B, ¿vale? Como están separados por esa distancia, aquí estaría el coche A y el coche B. El coche A está en el punto cero, ¿verdad? En el kilómetro cero. El coche B, si esto mide 5.000 kilómetros, ¿en qué kilómetro está? En el kilómetro 5.000, ¿sí? El coche A va al encuentro del de B con una velocidad de 110 kilómetros hora. Y el coche B también, como saben, al encuentro, ¿vale? El sentido es diferente, ¿vale? Misma dirección, pero diferente sentido, ¿vale? El sentido es el contrario y este va a una velocidad de 90 kilómetros hora, ¿vale? Cuidado aquí. Como el sentido es contrario, ¿qué le pasa a este coche? ¿Vale? Que conforme avanza, más cerca del cero está. Así que es importante esto, es lo que se os suele olvidar en este tipo de problemas. La velocidad, en este caso, una de ellas, me da igual. Pero esta es la lógica, ¿vale? Porque conforme avanza, más cerca de cero está, es negativa, ¿vale? Cuidado con esto, es casi la parte más importante de todo, ¿vale? El resto lo soléis entender muy bien, lo que es cuesta y lo que se os olvida es este negativo, ¿sí? Así que, ya con los datos ubicados, además veo que es un problema en el cual no meten aceleración. Por lo tanto, vamos a tratar con un movimiento rectilíneo porque van en línea recta y uniforme, no tiene aceleración, ¿vale? Pues bien, sabiendo esto, vamos a extraer los datos que nos da el problema. Nos da que la distancia es 5.000, esto nos ayuda a saber la posición inicial que tiene el coche A, que está en el kilómetro cero, y la posición inicial del coche B, que está en el kilómetro 5.000, ¿sí? ¿Qué más sabemos del coche A? Velocidad de A es 110 kilómetros hora. Velocidad de B son 90 kilómetros zona. Otra cosa a tener en cuenta en movimiento rectilíneo uniforme, el tiempo, pero el tiempo no lo sabemos, es lo que nos pide averiguar qué tiempo. Imaginemos que un punto simbólico de encuentro sea ese. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo será? Es lo que me preguntan. Y tampoco sé la posición final, la X, o sea, ¿qué distancia habrán recorrido para encontrarse? Eso no lo sé, esas van a ser mis incógnitas. Pues bien, yo debo saber aquí en este punto cuál es la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniforme. Siempre que tenga este tipo de problemas va a ser lo mismo. Ubico mi problema, la velocidad negativa de uno de ellos, normalmente del que está en el punto final de ese recorrido, ¿sí? Y de aquí la ecuación de posición. Recordamos que la ecuación de posición era X igual a X sub cero, que es la posición igual a la posición final, más velocidad por tiempo. Entonces, voy a hacer la ecuación de posición de la A. La ecuación de posición me dice que la posición final, que es la que no sé, la posición que van a tener en ese punto de encuentro, es la posición inicial, que en este caso, como es cero, no la voy a poner porque voy a tener que sumar cero y sumar cero y sumar nada. Por eso no lo pongo, para que no me líe. Más velocidad por tiempo. Es más, voy a ponerla aquí para que veáis clara la ecuación. La ecuación de posición es esta, para el tipo de movimientos rectilíneo uniforme, que por cierto, si necesitáis repasarlo, clicad en la caja, que ahí tengo un video que lo explico detalladamente y con un montón de ejemplos, ¿vale? Pues bien, lo voy a hacer para el A. La posición final no la tengo, la posición inicial del A sí, son cero, no la pongo por eso. Más velocidad del coche A, 110 por el tiempo, por T, 110T. Voy a evitar las unidades para no liarlo con el resto de letras, ¿vale? Y luego ya sabremos cómo sacarlas. Y ahora, la del B, la posición, la ecuación de posición del B. Este es el coche A y este es el coche B. El punto de encuentro va a ser X, esa posición final de encuentro. La posición inicial del B son 5.000 más velocidad, que es 90, como, perdón, menos 90, acordaos. ¿Veis? Ya me iba a meter la pata. ¿Cómo va a ser negativa? Pues ya lo cambio por un negativo, 90 por tiempo, 90T, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Tengo dos ecuaciones, una para cada coche y tengo dos incógnitas, eso que es un sistema, ¿vale? Vamos a resolver entonces el sistema. Además, normalmente cuando son por encuentro, nos suelen pedir distancia y tiempo, suele ser problema típico, lo hacemos por igualación, que es el método más práctico, como X es igual a esto y X es igual a esto, lo resuelvo igualando a esto o igual a esto, ¿vale? Así que vamos a resolverlo ahora en el siguiente pantallazo. Pues bien, aquí tengo el sistema colocado de nuevo, ¿vale? Lo he ubicado aquí. Pues vamos a resolverlo, como he dicho, igualo esto a esto, es decir, 110T igual a 5.000 menos 90T, que tengo aquí una ecuación de primer grado con una sola incógnita que es la T, es como si tuviera la X, pero es la T. No hagamos traumas de esto, ¿vale? Es cambiar la letra, ¿vale? Pero se suele igual, ¿vale? En este caso la T está aquí, la T está aquí, ubico las T a un lado de la igualdad, voy a pasar el 90 aquí sumando para que sí me queden las T positivas, ¿vale? 110T más 90T, pasando aquí, me queda 110 más 90, sería 200T en este lado y en este lado 5.000. Despejo la T, como el 200 se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, me queda 5.000 entonces entre 200. 0, 0, 0, 0 lo tacho, 50 entre 2, entonces me queda 25. ¿Cómo saco el tiempo? El tiempo, en todo momento que ha aparecido la unidad de tiempo, ha salido en horas, ¿vale? Está todo en horas, pues entonces el tiempo lo doy en horas, ¿veis? Ahora ya sé que el tiempo me ha quedado en horas. Si ya sé el tiempo, puedo sacar la X porque puedo sustituirla en cualquiera de estas dos ecuaciones iniciales del sistema y ya puedo sacar la X que es mi posición final, ¿vale? Así que X sería, además la voy a sacar de este que es el coche A, ¿vale? X sería, que es mucho más fácil, ¿vale? 110 por el tiempo, que el tiempo es 25, lo saco, si multiplico, 110 por 25, 2750. Como es la X, es posición, es longitud, la longitud en todo momento aquí ha aparecido como kilómetro, ¿verdad? Pues la unidad que daré serán kilómetros. Así que, cuidado, porque esta X es la posición con respecto al coche A. La posición que o sea, ¿cuánto ha recorrido cada uno? Yo no lo estoy resolviendo con esto. El tiempo sí, sé que han pasado 25 horas. Voy a ponerlo ya. Ya sé que el tiempo son 25 horas han pasado para que se encuentren. Lo que sé es que la distancia de este, la X, son 2750. La de A, ¿vale? Distancia recorrida por A, distancia recorrida por A, voy a ponerlo aquí, distancia recorrida por A son 2750. Pero es que A ha recorrido eso. B no ha recorrido 2750, ¿no? Ha recorrido 5000 menos la distancia recorrida por A, ¿vale? Así que si resto la distancia de B será 5000 menos la distancia recorrida por A. Entonces ya sí que me sale la distancia recorrida por B. Si hago la resta, me queda finalmente 2250 kilómetros ha recorrido A esto y B esto. Así que esto se vería así, de esta manera. Hasta aquí A ha recorrido 2750. Y el B lo vamos a hacer en azul. El B ha recorrido 2250. Lógico, la distancia recorrida por A más la distancia recorrida por B me tiene que salir la distancia total que era 5000, ¿vale? ¿Veis aquí la diferencia? Cuidado con esto de las distancias recorridas por cada uno. La X que estoy averiguando de quién es, del A, del B. Y con respecto a eso calculo la del otro coche. Así que cosas a tener en cuenta para este tipo de problemas que siempre son iguales, ya veréis. Una vez que entráis a practicar, los problemas son muy similares. Primer paso es que si son encuentro, es decir, direcciones opuestas, sentidos opuestos, la velocidad negativa, ¿vale? En este caso del coche B, una de las velocidades negativas. Segundo paso, sacar las incógnitas de cada uno, o sea, los datos que me da de cada uno, para luego la ecuación de posición de cada uno igualarla. Y al igualarla saco entonces un sistema del cual puedo calcular esas dos incógnitas, ¿vale? Normalmente suelen ser el tiempo y la posición final. Normalmente, ¿vale? Depende siempre del problema. Bueno, chicos, ¿cómo se aprende esto? Practicando, ¿vale? Así que practicar mucho. Tenéis muchas herramientas a vuestra disposición también de ejercicios resueltos. Aprovechadlos, aprovechad a vuestros profes, preguntad un montón y como os he dicho, practicad para poder esto, nunca olvidarnos de estas cosas que luego al final, por despistes o por no practicar mucho, se nos van. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.